Son campeones de corazón La orquesta super sensación del Perú Calidad es calidad ¡Aca, ca, ca! ¡Aca, ca! ¡Aca, ca! ¡Aca, ca, ca! Angélica Huacachi Durán Dilón Cristóbal Nos vamos a Guayas Banca En Huancabelica Marcelino Lulo Raúl Quispe y Sandy Yaranga Siempre gozando Reina Román Mesa Cayo Adriano de la Cruz ¡Aurora Vilches! ¡Aca, ca! ¡Aca, ca! ¡Aca, ca, ca! ¡Aca, ca, ca! Para la Asociación Folclórica Los Comuneros Trigo Lutui De Botaca Vista Alegre Crescenciano Gualparuca Y Clotín de Orihuela Germán de la Cruz Luya Y Brígida Lapa Música 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 ¡Asia! 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 ¡Apa! 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 ¡Apa!